Hola, hola, soy Sonia Cáceres, de profesión soy higienista oral y licenciada en pedagogía infantil. Vivo en la ciudad de Cali. Tengo una marca de accesorios que se llama Sonia Cáceres Accesorios y dicto talleres de bisutería a nivel nacional y virtuales desde casa. Ser diseñadora de accesorios es algo mágico, me encanta combinar texturas y diferentes técnicas. Conmigo podrás aprender a elaborar hermosos accesorios en diferentes técnicas como alambrismo, sutash, embroidery, macramé, tejidos de Miyuki, entre otras. Te voy a enseñar desde cero todo sobre la técnica que elijas. Bienvenida a mi mundo mágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!